Piensa en tu desayuno preferido, seguro que ya lo tienes. Hoy te traigo una propuesta con tan solo tres ingredientes, harina, agua y sal. Para hacer la masa de los churros pondremos el agua a hervir, cuando rompe a hervir incorporamos un pelín de sal, un chorrito de aceite de oliva más o menos en una cucharada y media, dos cucharadas soperas más o menos. Dejamos que se mezcle un poquitín y a continuación de golpe la harina. Una vez que pongamos la harina hay que remover a toda velocidad para conseguir cuanto antes una masa homogénea. Es importante mantener a fuego medio hasta conseguir una masa homogénea que se queda como una pelota y que se va despegando poco a poco de la superficie, de la olla, así como de las paredes. Dejaremos simplemente unos segunditos más porque todo este vapor es agua, está evaporando y la masa se está quedando un poquito más compacta. Dejaremos unos segunditos y a continuación nos la llevaremos a amasar sobre la mesa de trabajo. Una vez hecha la masa es importante engrasar la tabla o la encimera de trabajo con aceite de oliva. Añadimos la masa, ojo porque está muy pero que muy caliente, y simplemente nosotros nos impregnamos nuestras manos con un poquito de aceite y con mucho cuidado porque la temperatura es elevada, vamos a trabajar un poquito la masa. ¿Por qué la vamos a trabajar? Porque le vamos a sacar cualquier grumito que tuviese de harina, vamos a retirar cualquier burbuja de aire que tuviese esta masa. Ya que a la hora de hacer los churros, si nos quedase en el interior una burbuja de aire, podría ser algo bastante peligroso, podría reventar ese churrito a la hora de freírlo. Por ese motivo, trabajamos un poquitín y a golpes suaves. Recordad que esto ha salido de ahí a gran temperatura. Ahora tenemos lista para meter en la manga pastelera, manga pastelera que tengo por aquí, y en el interior de la manga pastelera he hidratado con un poquito más de aceite, para que luego puedan ir saliendo la forma de los churritos con una boquilla rizada sin ningún problema. He formado bastoncitos, podremos hacer también la forma clásica del churro, pero como luego los vamos a freír y a bañar con chocolate blanco y negro o azúcar, si alguien no quiere chocolate, los voy a dejar así. Muy importante, a la hora de la fritura, que el aceite esté bien caliente. ¿Por qué? Porque si no estuviese suficientemente caliente, podrían reventar. Primer truco, hemos quitado las burbujas de aire amasándolo a mano. Segundo truco, aceite bien caliente para que nada más meterlos, se empiecen a dorar rápidamente. En cuanto que se empiecen a quedar dorados y crujientes, los vamos a retirar. Otro truco es freírlos de pocos en pocos. A mí me gusta freír de poquito en poquito, porque si echamos muchísimos de golpe, podríamos bajar la temperatura del aceite de una forma muy brusca, y en lugar de freírse, se podrían cocer, y ahí corremos peligro de que alguno reviente. Bueno, pues estos ya están listos para sacarlos. Si os gustan un poquito más dorados, los dejáis un poquito más y quedarán más crujientes. Venga, los sacamos, que reposen un poquitín sobre papel de cocina, y ahora llega un punto muy atractivo, muy agradable. Aquí he fundido el baño María a chocolate. Aquí tengo chocolate negro, baño María suave, como veis, fijaos cómo va cayendo, y también fundir al baño María el chocolate blanco. Pero a mí realmente, como más me gusta, es con azúcar. Me encanta con azúcar. Por ese motivo, yo los voy a ir rebozando con un poquito de azúcar, luego pasaré al chocolate negro y terminaré con el chocolate blanco. Colocaremos en la base los de azúcar. Podemos ir jugando también, porque se trata de decorar un poquito, de animar a nuestros comensales que empiecen el día con un desayuno muy original. Esta misma masa que hemos hecho, si la queréis hacer hoy, por ejemplo, y utilizarla mañana, la envolvéis muy bien con papel de film, se envuelve muy bien, se guarda en la nevera, y mañana se saca un poquito de temperatura ambiente y a freír. He bañado unos con azúcar, ahora voy a bañar otros con chocolate. Y remataremos nuestra presentación bañándonos con el chocolate blanco. Anímate a empezar así el día. Yo de momento, este pequeñito, lo voy a mojar en azúcar, y mientras quesos se atemperan, voy a disfrutar de esta maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias!